¿Qué tal, Luca? ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué tal, Luca? Antes de nada, pues, tres partidos desafortunadamente ya con la derrota. ¿Cómo se siente el equipo? ¿Cómo te sientes tú? ¿Y cómo realmente ha afectado el hecho que no estén sus compañeros de equipo? Tú dijiste antes del inicio de la temporada que el equipo que más sano esté es el que más lejos puede llegar. En esta ocasión están viendo ustedes afectados. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues creo que ya lo veis vosotros, ¿no? Bueno, sin esos jugadores es un poco más difícil. Bueno, eso no debería ser excusa, pero creo que lo que he dicho en la primera temporada creo que es verdad. Y, bueno, esperemos tenerlos en el equipo pronto. Y, bueno, hay que seguir luchando. ¿Qué tal, Luca? ¿Qué tal, Luca? ¿Qué tal, Luca? ¿Vuelas? ¿Qué tal, Luca? ¿En lo que me escucha el equipo? ¿Qué tal, Luca? ¿Qué tal, Luca? ¿En lo que me escuchaste? Es terrible I just feel bad And when we were like On the full game winning streak Everybody felt great The locker room felt happy So we got to go back to that And just enjoy playing basketball And Peto Yeah, Luca If you see that box and one defense If you see them kind of wall you off From the paint like that in the future Do you think you handled it the way You want to going forward Is there anything you can learn When you look at film Just in general How do you think you handled it And how do you think you're kind of Approached that if you see it again I mean Obviously you can learn a lot With videos Obviously with the film But I think it's happening well Every time I went to the paint I tried to look outside pass I think just the shots didn't go in today But we got to work on that The whole team Sorry And then one more Or PZ Basket Go ahead I think this one might be Spanish Luca, how are you? A greeting from Costa Rica From the basket Luca, we've already talked a little bit About the situation That you're not excusing But How do you feel? How do you feel? Is it just or not? Is it just? Is it just You're facing the playoffs With a reduced roster And playing the playoffs That you have to win? Well, it's difficult But I think If it has to happen It's good to happen At the beginning of the season Because we still don't know Who will be in the playoffs Who will not Who will not So for the next We have to be careful ывать out If it has to happen Have enough out To be in the playoffs To be aff Inspector Roger Roger s